Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot dame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ahora estamos en el laboratorio y ya hemos vuelto a las aventuras de Crash Bandicoot y si, estamos en el laboratorio y estamos casi cerquita de acabar el juego y si en el cristal anterior nos hemos enfrentado a Nitros Brío, este era muy sencillo pero este era bastante difícil y si y si, no me saco tiempo voy y completo los cristales en cada nivel y sin más que decir, vamos a comenzar la aventura en el laboratorio a ver como me va a ver esperamos un bonus de tauna uy nos saque ya feí y listo y otro bonus de tauna uy no tenemos el aquaku y what ah este casi del mismo ha sido que del pozo este del slam con el cual nos hemos enfrentado con Nitros Brío por un pelinto de rana calva y esquivamos el slime y esquivamos el slime uy vivo al límite what había una una dinamita una dinamita esta vez voy descubriendo más empecemos así para no perder mis frutas Wumpa lo cual renta bastante para lo que me cura la vida y esta vez no voy a cometer el mismo error 2 1 a la hoja listo listo ahora vamonos navidad bien renta bastante y si vamos al bonus de tauna nada y si oye ah claro voy a estar cogiendo frutas Wumpa Creo que mejor Voy a ir a Abre tres sésamo Aquí viene ese científico Loco, uy, what Ah, sí, parece el mago eléctrico Uy Uy, que me coge Ah, ya Bueno, no sé cómo No entiendo qué hay que hacer Para luchar contra ese científico Loco Esto cada vez Se llama más difícil Oh Lo Saltó Uy, ok Ah, ya, tenía que usar el Tiro Tornado Vámonos, saltó Otra vez A ese paso voy a terminar perdiendo vidas Tengo que esperar a que Ya perdiera su electricidad Sus electrones Uy Ah, saltó demasiado pronto Tengo que esperar Con paciencia Uy Pero qué No se me puede esquivar A esos sujetos Ok Ok Tengo que esperar Ah, ya Ya veo lo que hay que hacer Empujarla al vacío Ah Sí 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 sé lo que Tengo que hacer Ah Pero como Logramos Zumbar al científico Loco Hurra Oh Oh Bueno Poco a poco voy aprendiendo Cómo va la vaina Y Pasamos por acá Ah Ni que ya pude reaccionar Saltó Ahora sí Pasamos Uy Checo Uy Uy Ah Me alcanzó Ah Ya Ya no tengo que repetir el mismo bucle Lo que es tope guay Y ahora Hacer explotar las cajas de dinamita Pero Ahora sí es otro cuento Y sí Buah Ah Había una de esas cosas de fluir en electricidad Dos Uno Protoclop Ahora sí Ahora sí Salto Salto Tal vez no calcule muy bien por el miedo Hay partes que son más difíciles de superar Los magos eléctricos son más difíciles de superar No 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 el miedo me pudo ahora si 7, 8 y 9 vidas 2 mil años más tarde a ver si podemos pasar esta cosa si que es troll vaya plataforma tan troll me ha tomado el pelo una eternidad más tarde al fin casi casi estoy cerca listo? vámonos casi me revienzo en la cara y al fin llegué mira si que me costó horrores pasarlo bueno ahora nos falta en el próximo capítulo vamos a dejar vamos a hacer The Great Hall y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta si es la primera vez que es un anillo de video suscríbete a este video todo lo que hace cuanto a horario a mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a Mati309 Misterio de Terror con un co-welly y Garbi si a ti nada muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego